Agua, una fuerza fascinante en la naturaleza. Durante siglos, la humanidad ha usado la fuerza del agua. Dominarla, controlarla y usarla en campos estratégicos son los retos a los que Düchtin se ha afrontado durante tres generaciones. Vuelves más fuerte, vuelves más vivo, pero no vuelves solo. El 29 de septiembre, no has vivido hasta que mueras. Línea mortal al límite. En un futuro cercano, no se pasa la edad de 25. La vida se paga, minuto por minuto. Los ricos pueden vivir por siempre. Los pobres mueren temprano. El precio del mañana. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sabes, es solo el comienzo del director de No Respira. Cuanto más profunda la red, tanto más oscuro el secreto. La chica en la telaraña, una nueva historia de tatuaje del dragón.